Bienvenidos al estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra, donde tengo el gran placer de estar con el señor Edwin Estrada, que es el viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica. Viceministro, bienvenido al estudio. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Un placer. Quería empezar preguntándole cuál es el estado actual de las telecomunicaciones y las TIC en Costa Rica. Para responder esa pregunta, primero hay que tomar en cuenta la realidad de Costa Rica. Nosotros abrimos el sector de las telecomunicaciones hace aproximadamente 10 años y hemos visto cómo durante todo este periodo todos los indicadores han venido en aumento. La penetración de la telefonía celular, la penetración de las líneas de internet fijo y móvil. Por ejemplo, en penetración de líneas de celular somos el primero en el mundo con 197 líneas por cada 100 habitantes y tenemos, eso sí, un gran reto en el despliegue de infraestructura móvil y sobre todo el reto consiste en el despliegue de infraestructura física debido a que las personas tienden a utilizar la infraestructura y a utilizar los servicios móviles. Más de la mitad de la población del mundo ahora está en línea. ¿Qué estrategias está Costa Rica utilizando para conectar a los habitantes? En el nuevo gobierno que empezó el 8 de mayo del 2018 lanzamos la estrategia de transformación digital y esa estrategia tiene un eje específico para llevar la conectividad a las personas y esto lo estamos haciendo desde dos puntos de vista. Primero que todo la parte comercial y luego la parte solidaria y aquí estamos haciendo un entorno habilitador para que los operadores puedan desplegar la infraestructura de telecomunicación necesaria para llevar los servicios. No solamente estamos trabajando en esa estrategia sino también como las telecomunicaciones y las TIC no son un fin en sí mismos sino es una herramienta para el desarrollo de los habitantes estamos también haciendo un trabajo muy fuerte en la apropiación de las personas la apropiación de los habitantes de las tecnologías de información para que no solamente aprendan a utilizarla sino también puedan hacer un uso efectivo un uso productivo y un uso que mejore su calidad de vida sin olvidar también que debe hacerse un uso seguro y responsable de las mismas. ¿Y de qué manera está el sector de las telecomunicaciones y las TIC en Costa Rica contribuyendo a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible? Bueno definitivamente tiene todo para contribuir en el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible esto porque sabemos que las tecnologías de información y comunicaciones son transversales a todos los sectores entonces desde el objetivo número uno que es la reducción de la pobreza o la eliminación de la pobreza ahí empezamos ¿por qué? porque las telecomunicaciones es el catalizador de la economía es una herramienta para que las personas y los habitantes podamos mejorar nuestra calidad de vida y así con cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible podemos dar un ejemplo en qué está trabajando o cuál es el aporte que se da para el cumplimiento de estos tomando en cuenta también la transversalidad de los mismos y que puede ser utilizada en cada uno de los sectores de la economía. Y finalmente estamos aquí en el simposio que es WCIS 2018 aquí en Ginebra ¿qué espera Costa Rica del simposio este año? Bueno definitivamente es una gran oportunidad para aprender de las mejores prácticas de otros países de cómo cada uno de los países recopila la información pero sobre todo cómo cada uno de los países participantes utilizan esa información para tomar decisiones acertadas y decisiones sobre todo con información además de esto no solamente queremos llevarnos sino también queremos compartir nuestras experiencias y precisamente tenemos una presentación el día miércoles en la que expondremos algunas buenas prácticas que hemos realizado y algunos casos de éxito. Y ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias.